Sí, buenas tardes, somos el Econ 1.7, vamos a hablar sobre el análisis del consumo del yogur. Los integrantes son Tania Bueno, Irlanda Martínez, Anaís Zúñiga, Armando Rodríguez, Daniel Maza, Esteban Higachi y Pedro Luis Mendoza. Vamos a hablar sobre el análisis del consumo del yogur. Objetivo general, identificar los gustos y preferencias del consumidor para elegir un yogur. Se analizarán los datos arrojados por las encuestas realizadas sobre las propiedades, tamaños, presentaciones y otras características que son interés para el consumidor. Los objetivos específicos son analizar la competencia, determinar el segmento del mercado de estudio, recolectar la información por medio de encuestas, descargar la información y informe de investigación de mercados.